Me maquillo con un rubor en crema, empiezo marcando el contorno a la parte de la frente, los pómulos, perfilando un poquito la nariz, también lo estoy utilizando como labial que me gustó mucho porque se siente bien hidratante Apliqué también un poquito como sombra de ojos y lo que hago es que empiezo a difuminar con los dedos Con los dedos me facilita porque empiezo a dar como un poquito de calor y empieza a difuminarse mucho más fácil en la zona del rostro Estirando hacia la sien para que dé un poquito de efecto esfumado y efecto lifting porque levanta Del otro lado también comienzo a difuminar bien con los dedos siempre hacia arriba tratando de no ensanchar demasiado el contorno que marqué Lo ideal es siempre difuminarlo en el lugar o hacia arriba No olvido difuminar bien la parte de la frente siempre estirando hacia el crecimiento del cabello Que se pierda, que no se vea ningún límite, que quede bien esfumadito Difumino bien el contorno de la nariz Recuerden que las dos líneas que yo marco el contorno de mi nariz no queden muy separadas Porque vamos a dejar un efecto más ancho y no queremos eso Entonces hacemos dos líneas bastante finas encontradas en el centro de la nariz Y difuminamos bien en todas las zonas, cosa que quede bien, bien, bien prolijito Peino las cejas, arqueo un poquito las pestañas En este caso uso esta máscara de pestañas 20 aniversario Que me gusta mucho, ahora con el frío está como muy espeso, muy denso Pero me gusta mucho el efecto porque me da volumen y me alarga un poquito Yo tengo las pestañas muy chiquitas y bajas Y esta me ayuda a que queden bien arqueaditas, no me bajan las pestañas Entonces esta máscara me gusta bastante utilizar para diario Porque sale fácil cuando lo tengo que desmaquillar No es súper a prueba de agua, pero sí resistente No olvidemos sellar bien todas las zonas, la zona central o la zona un poquito más grasa Como para que quede todo más fijo Retoco un poquito más porque me gusta con un poquito más de rubor Así que retoco y aplico un poquito más, difumino nuevamente Y prácticamente esto sería todo el maquillaje, o sea con un solo producto marcando bien Vuelvo a poner un poquito más, me gusta el colorcito como labial también Queda súper hidratante en los labios Y queda con este resultado muy natural Yo antes de hacer todo esto me apliqué un poquito de corrector Para neutralizar mis ojeras, una base serum Y ahí comencé con el resto Y quedó con este resultado súper natural Espero les haya gustado Hasta la próxima